Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, jueves 29 de agosto. El Reforma, rebasan violencia y delitos a Veracruz. El Universal, ataque del narco deja 28 muertos en Coatzacoalcos. El Milenio, desdinda la Fiscalía General de la República de Matanza a pirómeno del cártel de Jalisco. La Jornada, AMLO, si Moreno se echa a perder, renunciaría a él. El Excélsior, Matanza reviva Pugna en Veracruz. El Heraldo de México, apagones afectan a cuatro alcaldías en la Ciudad de México. El Sol de México, Coatzacoalcos pone en duda la estrategia. El Esto, así duele.